Hola, Crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este video vamos a completar un desafío muy facilito que dice Elimina monstruos del cubo. Muy fácil, suscríbete al canal para que no te pierdas videos como este y vamos con la información. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Lo primero que debemos hacer es en el lobby, simplemente ir a los modos de juego destacados y elegir el modo de juego de estampida de la horda, que es este donde me encuentro ahora. Nos van a dar primero un minuto como para lootear y tal, para equiparnos con cualquier arma y ya luego van a empezar a salir los zombies, ¿ok? Los zombies que salgan son los que tenemos que eliminar. El desafío nos pide, a ver, eliminar monstruos del cubo, o bueno, que son los zombies, 500 y realmente lo podemos hacer en una partida, pero nos va a costar bastante. Entonces, simplemente no lleven la cuenta, ustedes van, mira, todo el zombie que vean, o estos monstruos del cubo, todos los que vean los tratan de eliminar y así van a ir avanzando las rondas y además van a ir avanzando para el desafío de elimina monstruos del cubo. Pero es que hay muchos desafíos en este modo de juego, entonces yo recomiendo que no se centren sobre todo en el desafío en específico, sino que se pongan a eliminar monstruos como locos y ya luego verán que lo completarán sin problemas. Así que ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas videos como este y ponte a eliminar monstruos del cubo. Nos vemos en la próxima.